Si, estamos protegidos por el gran mar, tierra firme bajo nuestros pies está, nadie nos lastimará, nuestro fuego no se apagará, voy a arde más que nunca. Cuidando del planeta se nos otorgó el sentido de la vida, nada de doctrina, la brisa nos mostró la disciplina, iluminación divina. Actuando siempre por amor, sin pensar en el rector, aprendiendo a no herir en el camino, libertad y paz como principios, plantando las semillas se nos reveló que estamos protegidos. La vida es un círculo, somos seres prodigios, una conciencia libre de vicios, la muerte no es el final, solamente es el inicio de una vida trascendente y liberada, siempre la paz respira, avanza. Por el camino os traigo, eso es que te ayuda a edificarte, despréndete del pasado y vive tu presente, contra el mal de mis lanzanos debes rebelarte, tú eres diferente, pero igual a los demás. Como está en la mente debes aprender a controlar tus emociones, debido sea el momento de estar en buscar afuera, todo lo que busca se encuentra allí adentro. Tú no eres perfecto, el camino es infinito, para llegar a ser lo que ves en el exterior, solo es el reflejo de tu mundo interno, por eso para pedir un cambio tuve que cambiar yo primero. Seres como nosotros no dependen del dinero, se nos otorga lo que merecemos. Seres como nosotros no dependen del dinero, se nos otorga lo que merecemos. Sabes que eres importante para formar parte de ese cambio, despierta, no vivas atado de lo material, vete cosechando para que mañana de tus frutos puedas disfrutar. Debes aprender a amar la vida, prepárate para el mañana, edúcate y serás mejor persona. Aporta tu grano de arena, quítate esa venda, aléjate de todo lo que no te hace sentir, lucha por todo lo que te hace sonreír. Recuerda que todo es posible si existe la fe, ayer ya no empieza a volver, hace cambio hoy, edifica tu mañana por tu colmena. Levántate con ganas, levántate con ganas, somos la vida, somos la paz, somos la voz del nuevo despertar. Y muchas gracias a la policía por cuidarnos hoy en día.